Mundo González, del Partido Encuentro Social. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social es primordial el garantizar el derecho a la vivienda de las y los mexicanos. En este sentido, desde nuestra labor legislativa estamos comprometidos para crear un marco legal sólido que posibilite el acceso de la población a créditos baratos y flexibles. Sólo así podremos contribuir al adelanto económico y social de nuestros compatriotas. Con la reforma propuesta a la Ley de Vivienda, la Sedatu será la entidad encargada de normar y diseñar la Política Nacional de Vivienda del Gobierno Federal. la Sedatu pasará a ser cabeza de sector en materia de vivienda, quedando facultada para formular, ejecutar, conducir, coordinar, evaluar y de dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda y el Programa Nacional en la materia. Asimismo, a vigilar que se apliquen las disposiciones en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y desarrollo sustentable, a coordinar el Sistema Nacional de Vivienda e integrará en un organismo rector al Infonavit, Foviste y a la sociedad hipotecaria. De igual manera, la Sedatu estará encargada de coordinar, concertar y promover programas y acciones de vivienda y suelo con la participación de los sectores público, social y privado, impulsar la disposición y aprovechamiento de terrenos ejidales o comunales, evaluar y dar seguimiento a la aplicación de fondos federales, expedir normas oficiales mexicanas en materia de vivienda, fomentar y apoyar medidas que promuevan la calidad de la vivienda y coordinar el otorgamiento y entrega del Patrimonio Nacional de Vivienda, entre otras. A su vez, la Comisión Nacional de Vivienda estará sectorizada a la Sedatu y contará con autonomía jurídica y financiera. Tendrá a su cargo el formular y ejecutar las acciones de vivienda del gobierno federal orientadas a proteger y garantizar el derecho de las personas a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, principalmente el de la población con menos ingresos en situación de pobreza. Finalmente, se plantea la armonización legislativa de la ley modificando las menciones del Distrito Federal por Ciudad de México e incluyendo la figura jurídica de las recientes creadas alcaldías. Las diputadas y diputados de Encuentro Social, votaremos a favor del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley de vivienda toda vez que esta reforma brindará al Ejecutivo Federal facilidades para conducir y plantear de mejor manera las políticas en materia de vivienda para apoyar y garantizar la adquisición de viviendas a las y los mexicanos menos favorecidos y contribuir al desarrollo ordenado y crecimiento controlado de las poblaciones de todo el país. Por último, me congratulo junto con todos mis compañeros de la Comisión de Vivienda por la aprobación del presente dictamen. Estamos seguros que la reforma habrá de abonar para sacar de la pobreza a muchas mexicanas y mexicanos. Es cuanto, Presidenta. Gracias.